Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí, vamos a empezar una partidita en el alfa 19.3 Y vamos a empezar con las misiones, ok, vamos a hacer horda todas las noches y vamos a poner dificultad en guerrero Y tiempo de día 60 minutos, así que vamos a ver que tal se nota, vamos a coger un montón de fibra y niditos Que no podemos perder tiempo Uy, qué bien, hemos salido aquí al lado de un pueblecito, no lo ha venido de puta madre Bueno, vamos a hacer ya el saco Uy, un conejo Otro conejo por ahí, vale, bien Ay, no lo hemos crafteado, no, no lo hemos crafteado Vamos a seguir cogiendo un poquito de fibra por aquí y a ver que tal que tenemos poco tiempo Poco tiempo están hechos, de todas maneras yo creo que nos vendrá uno o dos zombies como mucho Porque no vamos a tener game stage, así que vamos a centrarnos, a hacer las misiones Y encontrar un sitio donde poder empezar a pasar los días Vale, ahora que me pides, chita, chita en camino Venga que nos hacemos del tiro en las misiones, un poquito de piedra nos va a faltar Piedrecita, piedrecita por aquí y madera, madera sí que vamos a necesitar Eso mejor por aquí Y nuestra garrota, nuestra legendaria garrota de madera Arco, flechas, uy, solo una Vamos a necesitar nidos Muy bien, ahora el frame Coloca frame, mejora frame Esto ya no lo conocemos todos, eh Uy, una poco más de piedra Venga y vámonos rápido al vendedor Vamos a coger un poquito más de piedra para con las plumas que nos encontremos de camino Y hacernos más flechas Vale Ojo, te pongo Y 700 metros, ¿hacia dónde? Hacia allí Me gustaba este pueblo Vaya Bueno, al menos lo tenemos localizado Lo hemos abierto un poco en el mapa Muy bien, pues nada Vamos a donde nos indica Justo al contrario de donde quería ir A ver si somos capaces de De ver algún que otro nido de camino Y nos hacemos más flechas Y conseguimos huevos Para hacernos algo de comer Bien, ningún nido por aquí Aunque tampoco hay lobos O sea que también es de agradecer Te cojo a ti Te cojo a ti Nidito, pluma Muy bien, muy bien Nidito, huevito Vale Vale, supongo yo que estaré en un vendedor Últimamente siempre salen los Traders cerca de De un pueblo O sea que tendremos un pueblo donde estamos Y otro aquí Eh, un amigo por aquí Vamos a tener la garrota A ver que tal se da Mal Por ahora mal Si vamos a ir así Bueno 400 metros Pero yo no veo ningún pueblo O nada parecido Vamos a tener un vendedor En medio de la nada Sería un por saco muy grande Necesitamos que nuestro vendedor Este en un pueblo Muy bien Vamos a ver Más flechas Ocho flechas más Muy bien Muy bien Está pensando en eso Pero no Ese pollo ya fue Tenemos un pelado No, 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 no Seguro que ese pollo No lleva hacia una trapa mortal Por experiencia Sí que los pollos y los conejos Te terminan llevando hacia los zombies Conejito, conejito Quédate Quieto No, eh Dejémoslo Vamos, vamos A lo que tenemos que hacer Que perdemos el día Y esta noche Ya tenemos fiesta Mira, por aquí hay otro Vamos a acabar con él Vale Me asusto Esta basura por aquí que tienes Nada Bien, bien, bien Y parece que No, es un pueblo Por ahora son el vendedor Pero sí, sí, sí Tenemos otro pueblo Me as pistol Bien, bien, bien muy bien pues vamos a ver este quien es este es el amigo hack vamos a hacer la misión vamos a coger otra aunque no creo que la hagamos hoy y vamos a ver que maquinaria tenemos que funcione hola amigo que tienes misiones misiones muy lejos todas pues creo que no te voy a coger hoy ninguna misión tienes algo que no me ha dado nada de dinero no tenemos absolutamente nada vamos a ver primero la forja tenemos una forja rota con un poquito de forja de aire muy bien eso nos viene bien vamos a echar un vistazo en la cocina una olla nos vendría muy bien pero no nos salen nos salen vasos vacíos con munición semilla de yuca basuras por aquí unas ganzúas unos antibióticos no como es un antibiótico si panquiles aquí y que tenemos por aquí nada aceite y un poquito de brass y una tubería y 5 de munición del trabuco y es verdad este tiene ahí la veo un par de cajas de munición que nos puede venir bien nos saldrá un trabuco estaría muy bien empezar con un trabuco bueno un poco de munición flecha es un mod nada que nos cambie en la vida muy bien que tenemos por aquí una bolsita vale pues te elijo a ti más munición del trabuco nos lo está avisando que nos queda por aquí si el banco de trabajo afuera y y abajo la estación de química que tenemos por aquí una banco de trabajo hubo bien 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 vamos a marcar por cierto esto y vamos a ver si también no funcionará la mesa de química estaría muy bien mal ahora sí vamos a ver vamos a ver que tienes está rota y uuuhu receta de estación de química muy bien buen comienzo vamos a ver que tenemos en esta caja aunque arriba un yunque y una pala aunque la caja fuerte de arriba no vamos a poder con ella todavía solo tenemos una ganzúa es mejor guardarla muy bien pues vamos afuera vamos afuera y busquemos un sitio que hay aquí más munición y un poquito de plástico vamos uff justo con el inventario al máximo y afuera mira mira a quien acaba de pasar bueno busquemos un sitio donde habitar vamos vamos a darle primero a este bueno echemos un vistazo por aquí acabemos con los zombies y a ver que que podemos encontrar hola amigo la estamina la estamina este este era más durillo aquí podía estar bien aunque por ahora tendríamos mucho que cerrar por ahí que sabes que podía estar bien que más que más tenemos por aquí un hombre bien vestido pues creo que sí que este podía ser ey señor este podía ser el sitio cogemos este nido esta piedra ey ahora bien pues intentemos entrar por aquí habrá algún sitio que sea que no sea metal aunque bueno que demonio muy bien vamos a ver a quien encontramos por aquí este puede ser un sitio curioso para hacer las hordas puede ser un sitio curioso para quedarnos sí señor muy bien pues vamos a ver vamos a acabar con los zombies que tengamos por aquí adentro dos de estos entremos aquí parece que los hemos despertado no les ha gustado ey hola amigo tanto ruido para solo tú mira si ahí tenemos a otra podré darte con la garrota desde aquí no y la estamina tampoco acompaña a ti no te esperaba amigo maldita sea la estamina está siendo un problema uff y por ahí tenemos otra amiga uff ahora corres vamos amigo así me gusta nadie más por aquí escondido ey devuélveme devuélveme mis flechas no no hay trato no me devuelve mis flechas vamos a entrar aquí adentro incluso podemos utilizar este sitio bien 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 bueno para la primera noche esta puerta nos puede servir mismamente vamos a poner aquí estos dos baúles tú por ahí tú por ahí vale no creo que nos haga la munición falta por ahora una lástima necesitamos piedra vale vamos a terminar de acabar con los zombies que estén por aquí alrededor creo que he escuchado otra por aquí afuera aunque ahora no la vemos bueno volvamos adentro esto por dentro y hacia abajo la verdad es que es bastante bastante grande vale esto habría que cerrarlo vamos a romperlo y luego pondremos aquí un par de bloques y lo mejoraremos uy un casco muy bien muy bien aunque esa armadura pesada yo creo que nos viene muy bien me hice otro malditos dedos hice otro cofre pero bueno no hay mal que por bien no venga te pondré aquí hemos escuchado otro zombie bueno vamos abajo seguro que habrá alguien más muchas cajas y qué más tenemos por aquí otra cajita con nada y más ganzúas eso sí que no viene bien no sé por dónde vendrá ese zombie creo que es de afuera así que aún tendrá que romper la verja para poder entrar cartucho de escopeta bien pues habrá que ir por aquí hey amigo qué pasa son duros son duros los del casco de minero más cajas que veo por ahí y a ver cómo ascendemos a ese sitio si no habrá que romper esta puerta o sea esa mesa muy bien basura y cajas nada más más palas las rompo y te voy a cambiar porque tienes más durabilidad fuera muy bien muchas flechas de hierro o virotes son flechas ¿no? sí flechas de hierro muy bien pues habrá que romper esto por lo visto vale vale parece que quedaba alguno por aquí pues no es mal sitio para quedarnos aquí abajo y pasar las hordas arriba habrá que intentarlo mira mira por ahí viene repara repara que luego se te rompe cuanto más falta hace bien muchas cosas para desmontar sigamos por aquí a ver qué más encontramos hola nos quería hacer un batman ahora vale debemos de terminar de limpiar esto y empezar a concentrarnos en la parte de arriba ahí maldita sea vamos hay otro zombie por ahí mira vamos a terminar hoy con la armadura de hierro vale ¿qué más tenemos por aquí? vamos a romper esto y a ver qué tenemos por fuera dando por saco hola no por aquí no está ey aquí lo encontramos la estamina la estamina y él corre uf vale se le fue el cabreo ven aquí ven aquí amigo mío muy bien más tubería más plumas y tendremos que darle una vuelta a todas las basuras que hay aquí alrededor uy cinta adhesiva cinta adhesiva ahora es el nuevo oro maranzual muy bien vamos a tener que salir a empezar a coger maderita por lo menos madera y un poco de hierro yo creo que con eso podíamos pasar la horda y un poquito de cobblestone también vamos a tener que craftear ya se nos está ampliando la lista de cosas para hacer y son ya las 3 y 20 de la tarde un libro de sniper árbol piercing del 7,62 más de gracias una venda siempre bueno tenerla y vamos a poner esto donde te vamos a poner vamos a ponerlo pues aquí mismamente vale fibra cobblestone más madera madera para hacer frames así que vamos a empezar a romper esto nos sobra esto es madera maldita sea espero yo que nos deje ponerle un par de un hatch dentro maldición aquí hay algo que nos molesta que es seguro que es esto ahora que rompe lo bueno son 500 de vida no es todo lo malo que podía ser todavía no vale pues que tenemos adentro que nos molesta no me gusta no me gusta esto pues sabes que vamos a ponerlas aquí en este sitio vamos a romper aquí vamos a hacer una más no sabes que incluso directamente con las vallas que tenemos podemos pasar la primera y la segunda ahora seguramente sin ningún problema vale vamos a intentarlo quita esta basura ok muy bien muy bien pongo a ti aquí y a ti aquí muy bien ahora vamos a lograr esto madera no me queda madera vale vamos fuera y vamos a por madera y esto vamos a tener que eliminarlo este primer día nada más que por lo menos prepararnos luego ya seguramente que el segundo y el tercer día no tengamos problemas porque sean hordas muy flojitas hey ¿dónde estás amiga? hey no puedo subir hey cuidado ten cuidado bueno pues ya que estamos aquí afuera vamos a coger un poquito de madera que tenemos allí muy bien y sin flechas bueno tenemos las de hierro no me apetece que me pegue estos pegan muy fuerte hey muérese usted señor no son duros son duros oblig source que Gracias por ver el video. 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 Trüeno de la noche. Vale, vale, ya tenemos la sensibilidad, vamos a tener que empezar a prepararnos, aunque ya te digo, dos, tres zombies creo que tengamos esta primera noche. Un poquito de clay y volvamos para casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ¿cuánto tenemos ya? 120, 129, volvamos a ver lo que podemos cerrar y lo que no. Cógelo, cógelo, cógelo y cógelo. Y tenemos que quitar esto. Cojamos estos bloques de cobblestone y pongámoslos por aquí para cerrar para que no nos bajen por aquí. Sería muy gracioso. Muy bien, te hago. Venga, pues mientras se hace esto vamos a ir rompiendo. Vamos a ir rompiendo esta escalera. Uy, perdón. No sé yo cómo nos va a ir el tiempo. A lo mejor es más sencillo bloquear esto. Es que creo que va a ser divertido. Esto de jugar en 60 minutos que no estoy acostumbrado y horda todos los días puede ser muy divertido. Mejora esto, mejora esto. Necesitamos más hierro. Vamos a romper por aquí estas taquillas, por ejemplo. Vale, el tiempo está en nuestra contra. Necesitamos comer algo. Ok, ¿qué tenemos por aquí? Alguna lata sí que teníamos. Comerte esta lata y ya está. No tenemos nada más. Vamos, vamos, que ahora nos hemos quedado sin piedras. Venga, que ya tenemos las 8 de la tarde. Tenemos 14 flechas de hierro y alguna más que deberíamos hacernos de piedra. Yo creo que sí. Vale, esto es lo máximo que podemos antes ganar. Una hatches de metal. Iron hatch. ¡Uf! Si rompiéramos un coche yo creo que podríamos conseguirlo. ¡Uf! ¡Qué poquito sacamos! Bueno, y esas flechas. Las que necesitamos piedra pequeña, que no la hemos gastado todas. ¡Bien! Primer día de errores. Podemos hacer algunas hatches de metal. No, todavía nos faltaría. Quiero romper esto, no quiero que me entren por aquí. Quiero que solo vengan por donde deben de venir. Aunque podríamos poner aquí otro bloque de estos. Vale, aquí ahora sí. Mira, podemos mejorar esto. Pues mira, mejor aún. Cerremos por aquí Ya tenemos casi las 9 de la noche ¡Ey! Eso no puede mejorarlo Y tenemos nivel 2 y 5 puntos para gastar Eso ya nos preocuparemos luego Vale, el cobblestone se nos acabó Y ya tenemos las 9 de la noche Y no os voy a mentir Tengo miedito Tengo miedito Vale, podemos hacer... Vale, mejoremos primero la de afuera Bien Bien, 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 bien Bueno, pues sigamos rompiendo un poquito de hierro Podemos lootear esto a ver qué hay Y yo creo que incluso no van a entrar Uy, 3 de duct tape Eso sí que está muy bien ¿No se nos ha roto en uno de piedra? Ah, no, que tenemos todo esto delante Repara esto Ahora sí, scrapea esto No sé si había más trozos de metal Hostia, eso nos ha dado mucho metal Con eso podremos hacerlo en la segunda La segunda escotilla ¿Cuánto tenemos? 22 Necesitamos hasta 40 Y son menos 20 ¡Uy! No nos da tiempo Esto no nos da lo suficiente ¿Cuánto tenemos? Uy, 38 2 Necesitamos nada más 1 1 más Venga, vamos Por favor Gracias Son menos 10 No, 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 no Malditos candeladros Oh, mierda ¿Nos dará tiempo? Uno, sí Sí, sí, no da tiempo Muy bien A ver Si hubiera ratado A algún lado Sabría por dónde vienen ¿Vale? Que se quedáis por ahí ¡Eh! Vale Lo que no quiero es que me acorralen ¡Ey! Maldito sea Tres zombies A lo mejor esto es la horda entera ¿Sabes? Muy bien Queda este Estos ya no se levantan ¿Y tú qué? Que no te puedes venir por aquí Vamos a ver Venga Bueno Espero que no venga nadie más Que seas el único que queda Come on Vamos Muere Casi, casi Nos da el beso de la muerte Vale Vale Sube, sube Recoge, recoge Y efectivamente Eso era la primera horda No hemos necesitado Ni usar las hatches Bueno, pues mira Aguantaremos las primeras noches Hasta que empiecen a romper por aquí Por los alrededores Pues mira Mucho mejor de lo que yo pensaba Cerremos aquí Cerremos aquí Y vamos a ir dejándolo por aquí ya Y por la noche me dedicaré A colocar las cosas Y a tener un poquito Todo al orden Así es que nada Nos vemos en el segundo día A ver si tenemos tanta suerte Igual que hemos tenido el primer día Vale, un saludete gente Hasta luego